Siguen la denuncia contra mi ley. Siguen y siguen. Bueno, y por temas muy graves, como los pacientes oncológicos, por ejemplo. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre la actualidad política, con justamente una especialista en comunicación política, la doctora Julieta Weisgold. Danine Schnittman, desde La Rebelde, te saluda, Julieta. ¿Cómo está, doctora? Hola. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería que, por favor, a ver si vos desde el punto de vista profesional y más frío que el nuestro, que somos periodistas, digamos, y lo vemos un poco en caliente todo lo que está pasando, vos no podés analizar qué es lo que está pasando en el oficialismo, en la oposición, en el tema en general mundial, digamos, volvió la guerra fría, ahora es Estados Unidos con China. Bueno, un poquito de todo esto. Queremos ver tu opinión, por favor, que nos analices el tema. Bueno, a ver, a ver, empecemos por algún lado. Empecemos por lo oposición, por el oficialismo, si quieres, empecemos. Dale. El oficialismo está profundizando, y es lo que viene haciendo desde la elección hasta ahora, está profundizando el camino que empezó, ¿no?, que es un camino de discurso radicalizado, hubo amagues en el medio de algún tipo de entendimiento más profundo, con una forma institucional, ¿no?, con el ala, digamos, de cambiemos del gobierno, porque cambiemos de parte del gobierno, y Mauricio Macri. Pero eso finalmente no tuvo formato institucional, ¿no?, parecería que este coalicionismo novedoso, que no es coalicionismo, ¿no?, que es donde parte del elenco de Macri forma parte del gobierno de Javier Milei, hasta ahora solo podemos decir esto, ¿no?, no hay tal cosa como una coalición. Hay acuerdos políticos que siguen yendo en un camino, no parecería que Macri vaya a sacar los pies del plato, porque tampoco sería claro dónde podría ponerlos en caso de sacarlo de ese plato. Pero bueno, el gobierno, por ese lado, parece seguir siendo en el sentido de profundizar un camino radicalizado, ¿no?, ideológicamente de derecha, y marcando posiciones cada vez más notorias, ¿no?, en ese sentido. Y además, con novedades todos los días, ¿no?, todos los días tenemos algo nuevo en la agenda, y no es algo que haya venido desde el punto de vista del lugar de la oposición, sino que es algo que pone el gobierno en la agenda, todos los días, ¿no?, si no es la forma en la que Milei tuitea, es, no sé, algo en relación al Día de las Mujeres, o es alguna novedad al 24 de marzo, ¿no?, y así todos los días. Es como que no nos da tiempo de reacción. Antes que reaccionemos por alguna noticia que tenemos, ya nos manda otra y nos deja descolocados. Es que es parte de, es un poquito, evidentemente, de esta esta altura, ¿no?, como un rasgo casi identitario, evidentemente, de la forma de llevar adelante el gobierno de Javier Milei. Tal vez hay, desde ahora sí, yendo a la oposición, ¿no?, en la campaña se hicieron muchos intentos por marcar las contradicciones de Milei y del discurso de Milei en campaña, y era como agarrar agua con un colador, justamente por eso, ¿no?, porque es, es, Milei es alguien que va a la ofensiva todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, contradiciéndose y que, y con esas contradicciones como parte casi de su constitución identitaria y política, ¿no?, es la forma en la que él lidera el espacio, este, de la libertad avanza, ¿no?, y a una parte de la sociedad también. Entonces, parecería que es la receta de marcar contradicciones, no es la receta, si hubiese una receta, ¿no?, yo creo que no hay todavía una receta para la oposición, porque la oposición está en busca de, de, de su propio camino, de su propio trazo político, parecería, ¿no?, que algo de eso está pasando, el peronismo con muchas internas, como siempre desde afuera se apuesta, ¿no?, cuando se, hace muchos años, no es nuevo esto, ¿no?, la división del peronismo, el fin del peronismo, lo vienen diciendo hace muchísimos años, casi como si, como casi desde que existe el peronismo, y el peronismo al final se reconvierte y se rearticula. No sabemos qué va a pasar todavía con eso, pero, bueno, habrá que ver cómo se, cómo se encaminan esas internas, ¿no? Y por otra parte... Perdón, sí, 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 seguí, seguí, después te hago la pregunta, perdón que te corte, sí. No, y por otra parte, además del peronismo, y también mismo dentro del peronismo, ¿no?, sectores más moderados del peronismo, como algunos gobernadores, Sallora, algunos dirigentes que por ahí estaban en Cambiemos, como Larreta, Lustó, ¿no?, están ahí más en el centro queriendo hacer, parecería, algo más parecido al antimileísmo. ¿Cómo se va a reordenar eso? Sallora no tanto, ¿no?, pero un poco más marcado en Lustó, por ejemplo. ¿Cómo se va a reordenar eso? ¿Están pensando en construir un centro? ¿El centro va a ser un centro que esté en el medio o va a ser algo que esté trazando una frontera en relación a mi ley? ¿Juntos por el cambio desapareció? ¿Ya está? Juntos por el cambio parecería que, inclusive antes de la elección, ¿no?, como marca política no tuvo capacidad de generar nada, ¿no? Larreta se fue disolviendo, fue cayendo en imagen, tratando de hacer lo mismo que venía haciendo antes. Macri creyó que tenía que ir a buscar una aladura, algo que él mismo no podía representar, porque nunca pudo construir algo en relación a, digamos, más afectivo, ¿no?, que es lo que mi ley afectó en el sentido de afección política, ¿no?, de generar algo un poco más potente en algo más popular, ¿no? Y mi ley sí lo logró, y Macri creyó que, tal vez, creyó que esa era la receta. Pero, bueno, en esa búsqueda de la receta que estaba fuera de su propio partido, también parecería que está dilapidando, dilapidó a su propio partido, Macri. Sí. Hace unos años, bueno, yo soy un tipo grande, recuerdo que había muchos líderes. De todos los partidos había siempre un líder que vos decías, lo querías o lo detestabas, pero decías, este tipo es un líder, por ejemplo, Altamira de una izquierda casi trotskista, qué sé yo, siempre había de la derecha un alzobaray, siempre había alguien. Acá yo estoy viendo que son todos lideritos, o sea, son una cosa así, una gelatina, salvo mi ley, que por eso es el presidente, porque es un líder, es un loco con liderazgo, porque tiene a su manera una forma de decir, una forma de actuar de líder, como lo fue lamentablemente Hitler, no lo quiero comparar, por supuesto hay millones de diferencias entre unos y otros por ahora, pero son ese tipo de manifestaciones que la gente dice, bueno, este es el cambio, fue un fue y lo votó. Y, bueno, sí. ¿Cómo sigue el tema ahora? El público que lo votó, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? Aparte de, me imagino arrepentido, pero no sé a quién le daría su voto en este momento, si del otro lado, del lado de la oposición, ves solamente a un Axel Kicillof, al que lo ven como más o menos Che Guevara o Carlos Marx, o lo ven a Juan Grabois, que lo tienen como un tipo que cobra guita por ayudar a los comedores, lo vende desde ahí. ¿Vos cómo lo ves? A ver, por suerte igual todavía no estamos en periodo electoral, así que esa pregunta no podemos ni... Bueno, estamos afuera del terreno electoral, y eso influce mucho, porque cuando vos me dices, en la opinión pública, a un año o un año y medio de la elección, los resultados, cuando me dices intención de voto, los resultados son resultados que casi que... no te dicen mucho de lo que va a pasar en la elección, ¿no? Un año y medio después. Pero entonces te manejas con otras variables, con otras cosas que vas viendo. Y la imagen, ¿no? La imagen a veces es un... No es intención de voto, la imagen, porque a muchos dirigentes les pasa que tienen una imagen buenísima, y después cuando llega el momento de votar, no los votan, no ganan, ¿no? O los votan, pero no ganan. Este, bueno, pero dicho eso, a ver, Miley, y vos decías Miley, Miley es un líder, ¿no? O por lo menos tiene una voz de liderazgo claramente, claro, sobre un sector de la población. Yo te voy a decir también, bueno, Cristina Kirchner, ¿no? Tal vez sean... Cristina es la líder, ¿no? De la última década, década y media. Dicho esto, si uno mira, yo mido hace un año y medio, mido algo a lo que le llamo, en una encuesta que tengo mensual, mido algo a lo que le llamo afección política, que es, le preguntamos a la gente si se considera macrista, antimacrista, kirchnerista, antikisnerista o nada, esto era hasta principio de año. En estas últimas dos ediciones incluí mileísta, antimileísta, ¿no? Como clivaje, como posibilidad. Antes ganaba, durante un año ganaba el kirchnerismo y el antikisnerismo, ¿sí? O sea, la fuerza centrípeta sobre la que se daba la discusión pública, la afección, el aspecto político más fuerte del kirchnerismo. Y ahora está, por un lado, el kirchnerismo y el antikisnerismo. Ahora es el kirchnerismo y el mileísmo aparece, que desplazó al antikisnerismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando se habla de la grieta, muchos dicen, bueno, la grieta sigue estando, ¿no? Sí, pero es otra cosa. Se está reconfigurando el escenario político, ¿no? Porque antes no había nadie enfrente, como líder carismático, enfrente de Kristina Kirchner. Sí. Y hoy aparece alguien. ¿Es un líder carismático, mileís? Adolf Hitler. No es compararlo, no es lo mismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero ¿era un líder carismático o era otra cosa? Generaba otro tipo de lazo social, ¿no? Yo creo que hay algo que está generando mileí, sobre todo con su base, que es muy fuerte, porque inclusive hay gente que por ahí hasta tiene malestar. Muchos son trabajadores de Uber, ¿no? De Rappi, gente que no llega a FUNDEMET y que tiene muchas dificultades materiales concretas y que, sin embargo, sigue bancando el gobierno y está dispuesto a esperar un tiempo al mismo gobierno y demás. Bueno, hay algo que tiene que ver con que mileí se construyó como una especie de canal para... para una angustia también. Antiperonista, diría yo, más que nada, ¿no? No necesariamente antiperonista. No, 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 no. Porque ese es más bien el voto de Cambiemos, el voto antiperonista. Es gente más grande, ¿no? De más de 50 años. Es un voto, en ese sentido, sí, arraigadamente antiperonista. El voto de mileí no necesariamente es un voto antiperonista. Es un voto de gente que está... que perdió el norte en el sentido de que no pudo encontrar oportunidades, ¿no? Es más popular, más de base. Es gente que por ahí votó en algún momento, hasta lo pudo haber votado Alberto, o la pudo haber votado a Cristina en algún momento, y después pudo haber votado a Macri, ¿no? Y así. Es gente que está en ese tercio desideologizado y que, bueno, muchos le dicen voto voltillo, pero no es solamente eso. Hay un universo simbólico en relación a eso. ¿Qué construyó? Y en ese sentido, sí, articuló desde el discurso Javier Milei. ¿Y qué porcentaje de ese público que lo votó le corresponde solamente a Milei y no a Patricia Bullrich? Digo del 56 casi por ciento. Bueno, la base de Milei es una base, a ver, de un 25, 30 por ciento, ¿no? Ahora puede estar un poquito más cerca del 25, 27, pero es una base fuerte. Cuando te digo Mileiismo y te digo Kirchnerismo, esta pregunta que hacemos en la encuesta, el Mileiismo no son porcentajes muy grandes, pero sí aparecen, digamos, en un caso es un 15 y el otro es un 17. Sí, no es los sectores mayoritarios de la sociedad los que se consideran afines al Mileiismo, ¿no? O al Kirchnerismo, en esos términos. Pero en ese término, digamos que es un porcentaje similar al que tiene Cristina ahora, que está retirada prácticamente. Sí, 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 es similar, sí, sí, Cristina sigue teniendo también un núcleo duro consolidado, digamos, de gente que tiene un afecto en relación a ella, y cuando digo afecto no me refiero necesariamente a amor, es lo mismo que en el caso de Mileiismo, en el caso de Mileiismo no es necesariamente amor, es identificación, es otro tipo de proceso que se produce con un líder político, ¿no? El afecto también es una vía. O sea que entonces, por lo que vos nos estás haciendo entender, el tema está a ver quién va a ser más inteligente para aliarse con quién, justamente, para aumentar el caudal de votos. Porque, así como en su momento fue inteligente Cristina en traerlo a Alberto para ganar las elecciones, hasta ahí fue muy buena conductora e inteligente, después lo que hizo Alberto es otra cosa, también luego Milei fue inteligente para juntarse con quien odiaba, como Patricia Bullrich, para tener ese porcentaje de votos. Así que lo que vendría a pasar ahora es, creo yo, cada uno de estos sectores está buscando con quién aliarse como para poder ganar las elecciones. No gobernar bien ni nada político, ganar las elecciones. Sí, pero vos fíjate que, por otro lado, en el caso de Milei, el que ganó, el que quedó en primer término fue él, digamos, el que eligió aliarse al llegar al balotaje, salió al llegar al balotaje, no salió antes de llegar al balotaje. Sí quiero decir con esto, que en algún punto, porque muchas veces dicen, bueno, Milei, por ejemplo, Villarroel podría ocupar el lugar de Milei, Macri va a ocupar todo lo mismo, bueno, y la verdad es que no, porque hay un vínculo que no significa que Villarroel no lo pueda tener, o que no va a ser otra figura de la libertad avanza, o de algún espacio que no pueda tener algún tipo de lazo carismático con un sector de la sociedad. Pero Milei está teniendo ese rol, ¿no? Eso, por un lado, ejerce algún tipo de liderazgo carismático, de afección, con un determinado sector de la sociedad. Y sí, de cara a la oposición, yo creo que estamos en un proceso de movimiento muy fuerte de placas tectónicas de la política, en donde se va a dar una reorganización, seguramente, del espacio opositor, en términos electorales, seguramente, y tal vez también en términos un poco más profundos, en términos políticos, ¿no? Es algo que, de algún modo, se buscó, creo que Cristina Kirchner lo buscó con Alberto Fernández en 2019, ¿no? Un intento de giro al centro que después no funcionó por un montón de variables que tuvieron que ver, para empezar con Alberto, y para seguir con toda la articulación política del espacio también. Y bueno, habrá que ver si empiezan a emerger también nuevos liderazgos, ¿no? En el espacio de la oposición. Y que tal vez no sean, no tengan la densidad que tiene Cristina Kirchner, pero liderazgos, voces, cantantes, que puedan poner sobre la mesa miradas de la política, miradas del país y demás, ¿no? Y cómo también se rearticula, más allá del escenario electoral. ¿Vos lo, cómo lo ves a Kicillof, por ejemplo, en ese aspecto, como líder? Bueno, yo creo que Kicillof es una de las voces, sin dudas, de este tiempo. También creo que está jugando un papel complejo, porque es gobernador de una de las provincias más complejas también del país, ¿no? De gobernar, digo, ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires pues llega presidente, como parece ser una máxima esa, que es muy complicado. Pero la verdad es que, bueno, habrá que ver cómo él hace el juego, de cara a la sociedad, de cara a lo nacional y de cara a la interna también, ¿no? Del propio espacio. ¿Vos lo ves al lado de Grabois, por ejemplo, a Kicillof? ¿Juntos en algo? No, la verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé, son dirigentes que tienen un peso distinto. Grabois tiene en su haber, a ver, digo, apareció en la elección, en la interna, tuvo un resultado que creo que no se esperaba, digo, por más que no haya sido un resultado altísimo, fue un resultado que no se esperaba, es un personaje emergente en la política, ¿no?, que emergió en ese tiempo. El tiempo dirá si va a poder rearticular con otros espacios, ¿no?, cómo va a profundizar su propio discurso, y sobre todo, más allá del discurso, su propia posición en la política, ¿no? Tal vez no es ya, pero tal vez dentro de 15 años o 10 años, Grabois puede, o no, por ahí está en 4 años, no lo sabemos, pero depende, creo, mucho, digo, Kicillof es gobernador hace dos períodos, ¿no?, está en otro lugar en términos de posición. Yo creo que va a depender mucho de cómo se mueva en el escenario político Grabois, qué resultados se produzcan en torno a él también. Muy bien, Julieta Weisgolf, te agradezco muchísimo, doctora, en comunicación política. Muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto continuamente. Gracias por desaznarnos un poquito en lo que hace a política nacional en este caso.